hola amigos que tal soy diego miño fundador del grupo tombag y me encuentro junto a diego benítez fundador de vista para todos les invito a que vean este reality show clase gracias diego que esperamos este sábado y domingo a las 6 de la tarde no te lo pierdas